en los vanos extremos cuando hacemos las líneas de influencia ¿tomamos el 0.82 de la longitud o tomamos 1? 0.82 es el 82% de los vanos interiores en el Langer igual ¿verdad? el Langer tiene que sacar ni más ni menos así porque si no les va a variar las ordenadas no varía tanto pero es mejor digamos que saquen con el 0.82 para que no les presente mucha dificultad al momento de hacer el cargado porque no hay que comparar con el F-Tool y demás programas y para que como les digo no les varíe mucho el resultado tienen que trabajar con todo el 0.82 en los vanos externos si porque en el dossier nos dan los valores de las líneas de influencia y tomando el 0.82 con el Langer no saben los mismos ¿ves? ajá exactamente por eso tienen que tener cuidado mucho mucho cuidado ahora lo que varios estaban preguntando sobre cómo calcular el valor de F para 6 tramos evidentemente no hay en las tablas de Hank eso y lo que les había recomendado ayer era que pueden sacar las ordenadas mediante F-Tool o Angel pero eso no saca las ordenadas ahora para aplicar eso con el LRFD no es que necesitamos el valor de F entonces lo que yo les decía era de que podrían sacar la ecuación del tramo y luego posteriormente integrar ahora eso vamos a hacer ahorita para que más o menos tengan idea de cómo se tiene que hacer ese detalle lo vamos a hacer con el con el Angel ya como pueden ver aquí primero colocamos la cantidad de vanos que queremos con los que queremos trabajar en este caso 6 editamos tramos y justo lo que su compañero decía siempre pero siempre tienen que trabajar con para que no les varie o no les varie los resultados porque porque si o si tienen que comparar resultados ya sea con el F-Tool el Angel o el tanto como el Zap y el Bridge pueden comparar tienen que tomar en cuenta ese detalle entonces fíjense ponemos los valores ponemos ok y lo único que tenemos que hacer con la ley para el análisis en el tramo 1 fíjense por si acaso esta línea o esta claro la primera gráfica nos genera las líneas de influencia por los momentos y la segunda nos genera la gráfica para cortantes entonces es que tenemos que hacer primero como pueden ver aquí cada tramo lo dividen en 10 secciones y fíjense a medida que yo voy escogiendo se va recorriendo es como si como tienen que ir tienen que ver en que sección se va a generar las máximas ordenadas acuérdense que ahorita estamos analizando el tramo 1 ¿no ve? entonces nos tenemos que fijar en esos primeros 10 valores entonces ¿qué hacemos? vamos viendo más o menos con qué ordenadas se van a generar las máximas ordenadas fíjense en el 2 ¿no? en el 3 más o menos en el 4 se generan estas ordenadas fíjense a ver todavía creo que no se da 17 en el 5 fíjense en el 4 el máximo era 17 ¿no? fíjense 17 ya en el 5 fíjense ya empieza a disminuir el valor entonces podemos decir que en la sección 4 se van a generar las máximas ordenadas ahora una vez que ustedes ya encuentren en qué sección se va a generar la máxima ordenada posteriormente lo único que tienen que hacer esto primero lo copian todito esto lo copian en un Excel fíjense lo copian todito ponen copiar no ve control c abre un Excel y lo pegan no más lo pegan no ve entonces para generar la acción ahorita lo que nos interesa es la ecuación en este tramo no ve acuérdense también que esto estamos tomando de valores más o menos unitarios no ve entonces en el eje X se va a generar vamos a generar esto que va de 0 de 0 a 1 por si acaso de 0,1 hasta llegar a 1 y vamos copiando las ordenadas fíjense copiamos no ve todito entonces el paso siguiente es generar la la gráfica en este caso no importa no importa qué gráfica escogen cualquiera acuérdense que nosotros solo y únicamente queremos las ecuaciones nada más entonces para generar ecuaciones hacemos clic en la gráfica clic derecho y agregamos línea de tendencia fíjense fíjense se habilita este esta nueva este formato o aquí en este lado donde dice formato de línea de tendencia fíjense nos está mostrando aquí no se nota tanto aquí se nota fíjense esta es la línea de tendencia entonces como nosotros queremos ver más o menos cómo va más o menos cuál es la ecuación que sigue esa línea de puntos entonces logarítmica como puede ver no da a ver a ver logarítmica nada que ver en este caso vamos a la polinómica ahora para que se acomode esta línea más o menos a la curva que se está generando con estas ordenadas podemos ir subiendo el orden del polinomio en este caso fíjense el máximo es el 6 pero como pueden ver ustedes no se no o sea no es así más o menos no es igual pero más o menos es similar digamos sigue más o menos la tendencia pero como les digo como es un ejercicio de más que todo para practicar digamos no no se no se mate buscando la ecuación exacta se puede se puede se puede evidentemente encontrar la ecuación exacta con análisis numérico puse a casa pero ahorita para hacerlo más rápido y y ganar tiempo porque esto se tarda bastante eh fíjense solamente modificamos esto a ver dónde está quiero ver está generando aquí está a ver dónde está dejamos en 6 entonces lo que a nosotros nos interesa acuérdense que sola y únicamente es la ecuación fíjense aquí ya nos bota la ecuación más o menos de la tendencia que está teniendo las ordenadas entonces qué hacemos nosotros fíjense ya tengo no ve la ecuación no ve a lo que yo les decía era integrar como ya tenemos la ecuación entonces fácilmente integramos hay dos opciones para integrar esto esto lo pueden integrar en sus calculadoras Casio que tienen la que todo el mundo tiene hay una función por si acaso que integra cualquier función lo único que tendrían que hacer es colocar toda esta ecuación en su calculadora e integrar de 0 a 1 por si acaso en ese caso ponganle yo yo lo he integrado en el en el en el matcat fíjense copiar los datos fíjense copiar todito esto y lo he integrado de 0 a 1 y como pueden ver mi valor de f es esto ahora si ustedes ya quieren más exacto ponganle hasta 5 y eso tienen que ir haciendo con con o con cada con cada tramo que están analizando por si acaso también tienen que tener en cuenta donde está esta parte yo ahorita estaba analizando el tramo a b ustedes no van a sacar las ecuaciones de toditos solamente donde están haciendo el análisis por si acaso eso tengan mucho mucho muy en cuenta no sé si alguien tiene alguna duda o consulta más o menos de cómo me imagino que esto ya ese es lo que tienen que hacer para calcular el valor de f por si acaso ni más ni menos esto no sé si alguien tiene alguna duda o consulta todo claro ¿no? porque no como pueden ver no es nada del otro mundo por si acaso pues les decía que saquen la ecuación y directamente integrar pero como les reitero otra vez no es una ecuación exacta ¿no? pero tienen que tomar en cuenta que igual el ejercicio no es más que todo es para practicar para saber más o menos de lo que se está haciendo ¿no? ya si alguien tiene alguna duda o consulta respecto a esto todo claro ¿no? ahora lo que estaba viendo lo que les pedía el ingeniero era de lo de aplicar el teorema de Barré esto ya en la primera diapositiva que les pasaron les comenté que estaba ya al final estaba por si acaso esto por lo general digamos a todos les va les va a tocar tramos mayores a 12 metros pero por si acaso digamos si es que alguien pero no creo que no yo creo que a todos les va a tocar más de 12 metros pero más que todo para aprender más que todo por si acaso eso está en el libro por si acaso yo lo único que he hecho le he copiado le he copiado nada más entonces está para los dos casos por si acaso tanto para el Tandem como para el Criden por si acaso lo único que tendrían que hacer ustedes sería calcular su valor de R y su longitud de ustedes y acuérdense que X es igual a 0.75 por si acaso solo es sustituir nada más no es nada del otro mundo no sé si alguien tiene alguna duda igual del teorema del Barré por si acaso tienen que hacer ni más ni menos como está así con las grafiquitas con los dibujitos todo por si acaso esa parte es solo y únicamente para calcular el valor de X aquí en este lado solo calculamos la reacción en uno de los apoyos y en función a eso para calcular el momento máximo utilizamos el método de sección concreta para el momento máximo entre estas cargas nada más fíjense y ahí se determina la ecuación que está en el libro como les reitero otra vez por si acaso está en el capítulo de líneas de influencia por si alguien no ha leído o no ha visto en el libro pero no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o consulta si acaso el INGEN le pide en el examen líneas de influencia hasta aquí tienen que llegar por si acaso porque si ustedes llegan a el INGEN no les ponen buena nota les ponen menos por si acaso siempre que el INGEN les pida algún momento ya sean en los tramos o en los apoyos siempre es considerando el impacto siempre tengan en cuenta ese detalle tanto para el RFD como para el estándar pero por lo general el ingeniero siempre pregunta el RFD por si acaso siempre yo los de los exámenes que yo he visto todos son el RFD pero por ese semestre preguntar el estándar de igual forma está aquí explicado no sé si alguien tiene una duda o consulta respecto a la primera parte ya para entrar ya Frank más por lo que les decía igual la parte que es líneas de influencia no es para nada difícil solamente es moroso porque porque si o si tienen que hacer detalles de esta parte tanto como para el proyecto como para el examen por si acaso si ustedes ponen valores directos el ingeniero lo va a poner mal ya han visto ya han visto incluso el lunes creo que el ingeniero un examen ¿no? en clases ya han visto que ese examen estaba muy se le ha hecho muy directo a la chica y han visto que el ingeniero la ha puesto directamente mal ni siquiera se ha fijado el ingeniero en los momentos solo y únicamente se ha fijado en esto nada más así que ustedes tengan cuidado incluso en sus proyectos así ni más detalladito la interpolación qué valor están hallando a qué distancia se encuentra todo eso tiene que estar por si acaso mejor si eso lo va a poner lo va a poner a lo mejor lo va a poner a lo mejor lo va a poner en esto con la hoja No sé si Alguien más tiene alguna duda Parece que están escribiendo al chat Dice ¿Cuál es la diferencia entre las cargas HLS, HL? Y HLS Las cargas HL Por lo general son las Las HL son A eso le llama el ingeniero HL Son las Las HL son las cargas Son las cargas del RFD por si acaso Y las HS Son las Por lo que comúnmente Se las llama a las cargas Pero de la HL estándar Pero en sí, digamos Si se dan cuenta Tanto para Para la Para la Para la Para el RFD Como la HL estándar Generalmente Se trabaja con la HS20 Que serían estas cargas De aquí Ya sea Si es un Trident Son estas cargas Y si es un Tande Son estas cargas Pero reiterando Estas son provenientes Del HS20 Del tipo HS20 Y acuérdense Que el Que el estándar Siempre trabaja con el HS25 Siempre Y bueno Si se dan cuenta Igual El HL93M Y el HL93K Son las mismas cargas Que estas Digamos El HS20 Lo único que varía Es el nombrecito Nada más Si se dan cuenta El nombre Y Que Tanto Para el Tandem Como el Trident Tienen que considerar Una carga Distribuida Por si acaso Siempre Acuérdense Que para El RFD Ya sean Cuando hagan El análisis Para el Tandem Diseño Siempre Tienen que Tomar en cuenta La carga La carga Distribuida Ya sea Para el Tandem O para el Trident Ahora En el caso De la Ashto Standard Ustedes Tienen que Verificar Con los Tres casos Ahora ¿Cuáles son Los tres casos? El primer caso Es el El Trident El diseño Este El segundo caso Es el Tandem Y el tercer Caso Que nos presenta La Ashto Standard Es con la Carga Equivalente Más Una carga Puntual Ahora Si ustedes Quieren Hallar El momento Máximo Acuérdense Que la Carga Puntual Siempre Se Ubica A L Medios Y si Ustedes Quieren Calcular La Cortante Máxima Que se Va a Generar Se Ubican En Los Apoyos Por si Acaso Esa Sería La Diferencia Si Hay alguna Duda O Consulta Esto Se Va a Ver Más Bueno Se Va Se Diferencia Más En El Cuando Ustedes Entren Al Bridge Una Parte De De Vehículos Van a Ver Pues Esos Nombrecitos Específicamente Este Van a Ver Van a Ver Esta Carga Y Obviamente Van a Ver La Que es El HL93 M Y El HL93 K Por si Acaso Hay un Examen Del Ingeniero Del De De Mesa Sí Examen De Mesa Del Año Pasado Del Primer Semestre Y Les Preguntaba Esto Por si Acaso A ver Creo que José Estaba Viendo De Saber Dónde Está Ah Miren Fíjense Les Pregunta Esto Por si Acaso Fíjense En Los Siguientes Vehículos 93 M El HL93 S Por si Acaso Es El Es El Camión Especial Que le Dicen Es Es Especial En Inglés O Especial Que le Dicen Al Camión Camión Militar Creo que Está En el Libro Está Esa Parte Pero Pero Aquí lo Que les Dice Aquí El Ingeniero Dicen Graphique Que A qué Tipo De Cargas Se Refieren Lo Que Tendrían Que Hacer Como Aquí Dice Graphique Tendrían Que Dibujar Nada Más Estas Cargas O sea Dibujar Las cargas Puntuales La Separación Entre ambas Y Qué cargas Tienen ¿No? 1134 1134 Fíjense Es El H L 93 M El K Y El S Por si Acaso Están En El Bridge A ver Están En Bridge Por si Acaso Y Solamente Fíjense Aquí Les pide El Tipo De Cargas Y En Qué Caso Se Usan Ahora Aquí En Qué Caso Se Usan Es Lo Que Les Les Mencionaba Bueno Específicamente El Tandem Para Se Va Usar Para Utilizar O Para Hallar El Momento Máximo Siempre Y Cuando Las Longitudes De Mis Tramos Sean Menores A 12 M M Ahora Mi Longitud De Mi Tramo Es De 12 A 45 M M M M M Automáticamente Se Va Generar Con Mi HL 93 K Por si Acaso O sea Solo Es Títulos Pedí El Ingeniero Fíjense Y Este Era Examen De Mesa Todavía Fíjense Examen De Mesa Ahora Esto Lo que Es Alcantarilla Es Un Poco Más Complejo Y Más Largo Pero Eso Ya Lo Vamos A ver No Si Hasta Aquí Alguien Tiene Alguna Duda Aparte De Lo Que De La Pregunta Que Hice Su Compañero Los Mensajes Nomás Recién Leí Y Ya Lo Hice Ah Ya Al Final De La Clase Lo Voy a Enviar Por Favor Muchas Gracias Ya Si No Se Si Podría Enviarlo Algo Normal Para Descargar Porque A mí Me Pide Un Permiso Todavía De Usted Para Descargar Ah Si Si Es Que Yo El Link Que Les He Enviado Es Con Tiempo Por Le Puesto Automático Para Abierto Durante Un Laxo De Tiempo Y O O O El Link Que Sigue Todavía Pero Ya Ya No Pueden Descargar Por Eso Les Pide Permiso Es Por Eso Nada Más Pero Ahora Al Final De La Clase Les Voy A Compartir Los Links Y Les Voy A Dar Media Hora Para Que Descarren Pero Eso Al Final De La Clase Ahorita Quiero Avanzar Con Esa Parte De Lo Que Es Importante Tenga Mucho Cuidado En Esa Parte De Lo Que Es El Proyecto Les Estoy Mostrando Tal Cual El Inge Quiere Por Si Acaso Cuida Que Hagan Como Su Compañera Que Ha Hecho El Día Lunes Y Todo El Inge Les Va Aplazar Directamente Ya Entonces Pasemos A la Parte De Lo Que Es Que Tienen Que Saber Para Lo Que Es El Diseño De Diafragmas Esto Es Muy Importante La Separación Entre Diafragmas Puede O En Cada Tramo Escuchen Bien En Cada Tramo Puede Ser Entre 5 A 12 Metros Por Si Acaso En El Libro Si No Me Equivoco Creo Que Dice 10 Metros Y Según El Inge Diablo Dice Que Es Dos Así Que Vean Ustedes Más O Menos Que Yo Por Eso Le Puedo Entre 5 Y 12 Metros Por Si Acaso Ahora La Altura Del Diafragma Por Lo General Es Tres Cuartos De La Altura De La Viga Principal La Viga Principal Puede Ser Las Vigas BPR O Pueden Ser Las Vigas T Que Es Lo Que Ya Vamos A Ver Más Adelante Y Diafragma Ahora De Lo Que Es La Base Del Diafragma Puede Ser Un Tercio De Esta Altura De La Altura Principal De La Viga Principal Específicamente O Directamente Pueden Adoptar Un Valor Mínimo Que Es De 20 Centímetros Por Lo General De Los Proyectos Que Yo He Visto De Diseño De Puentes Casi La Mayor Trabaja Con 20 Casi La Mayor Por No Decir Todos Pero Para Sus Proyectos Sería Bueno Que Adopten Directamente Con Estos Valores Ahora Lo Que Les Estoy Mostrando Lo Que Es Fracción De Carga Porque Les Estaba Mostrando Esto Específicamente Lo Vamos A ver En Por Si Acaso En El Segundo Proyecto Porque Hay Que Como Hay Que Hacer Diseño De Vigas Principales Vigas Principales Tenemos Que Distribuir La Carga Pero 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 Como El Ingeniero Nos Pide Incluso Le estoy Poniendo Ni más Ni menos Esto Como Los Exámenes Pide El Ingeniero Por si Acaso El Ingeniero El Antio Semestro O Este Examen De Mesa El año Pasado Les Pedía El Número De Vigas Y La Separación Óptima Entre Vigas Ahora Si Ustedes Han Visto En El Libro Tanto Lashto Standard Como Lashto El RFD Utilizan Este Método Por si Acaso Para Ya Escuchen Bien Para Ya La Separación Óptima Entre Vigas O sea Vigas Principales Vigas Se Utiliza Este Método Pero Escuchen Bien Solo Y Únicamente Para Ya La Separación Óptima Ya Para Cuando El Ingeniero Le pida Fracción De Carga Con La Norma Estándar O Factor De Distribución De Carga El RFD Por si Acaso Es Lo Mismo El Ingeniero Le dice Fracción De Carga Al Factor De Distribución De Carga O sea En si Digamos El Término De Fracción De Carga Se Utilizaba Cuando Bueno Se Utilizaba Cuando Se Aplicaba La Norma AASHTO Estándar Y Ya Y tomen En Cuenta Que La AASHTO Estándar La Última Actualización Es Del 2002 ¿No Bien Pero Luego Salió La Norma ARCHTO El RFD Y Ya Le Cambió El Nombrecito Digamos Le Puso Factor De Distribución De Carga Pero En si Digamos Si El Ingeniero Les Pide Fracción De Carga Con El Método del RFD Es Esto Se refiere Al Factor De Distribución De Carga Si Acaso Tengan En Cuenta Ese Detalle Pero Eso Como Les Digo Esto Lo Como Aquí En Ese Ejemplo De Su Proyecto Me Está Pidiendo Diseño De Diafragmas Para Un Puente Con Vigas Pretensadas Tipo BPR Para Utilizar Este Método Tenemos Que Tomar En Cuenta Como Les Bien Les Mencionaba Era El Factor O ¿Cómo Se llamaba? Fracción De Carga A eso Se Refiere Fracción De Carga Interna Y Fracción De Carga Externa Ahora Como Les Decía El Método Que Utiliza El Ingeniero Más Que Todo Es De Hacer Una Sumatoria De Momentos En La Primera Viga Principal O Viga Interna Mejor Dicho Viga Interna O sea En Esta Acuérdense Que Esas Vigas Externas Y Estas Son Vigas Interiores O Vigas Internas Vigas Internas Vigas Externas Entonces El Ingeniero Lo Que Hace Hace Una Sumatoria De Momentos En La Primera Viga Interior Y Fíjense Lo Hace Una Sumatoria De Momentos Y Aquí Hay Algo Interesante Que Tienen Tomar Mucho En Cuenta Y He Visto Igual Que Varios La Estaban Pelando Por Si Acaso Se Utiliza Dos Interaciones En La Primera Iteración Acuérdense Que Nosotros Estamos Partiendo De Una Sumatoria De Momentos En Ese Lado Hay La Primera Iteración Como Les Decía Solo Y Únicamente Estamos Tomando En Cuenta Dos Cargas Nada Más Dos Cargas Fíjense Eso Tengo Mucho Cuidado En Esa Parte Fíjense Fíjense Va A Ser Como Está Haciendo Sumatoria De Momentos Va Hacer Esta Carga Por S Más Más A Creo que Es Más Claro S Más A Menos 0.6 Fíjense S S S más A Menos 0.6 Más S Más A Fíjense S más A Menos Esto Más Esto Esto Más Esto Es 2.4 Entonces Va a ser A S Menos 2.4 Fíjense 2.4 Y eso Va a ser Igual Al Factor De Carga Externo Fíjense Por Una Distancia S Fíjense F Por S Ahora Como Nosotros Para Partimos De la Idea De que Queremos Uniformizar La Distribución De Carga En Todas Las Vigas Asumimos Que el Factor De Carga Externo Como Interno Van a Ser Iguales Y Que El Valor De P Es Unitario Pero Como Les Digo La Nota P Unitario Solamente Y Únicamente Para Este Análisis Nada Más Entonces Tomando En Cuenta Esto O Esos Detalles O Este Detalle Aquí Entra Lo Que Aquí Lo Que Varía Aunque Lo Tengan Mucho Cuidado El Fracción De Carga Interna Tanto Para Puede Variar Puedo Decir El Ingeniero Para Vigas BPR Como En el Caso De Proyecto O Vigas De Hormigón Armado Les Puedo Decir Ahora En Que Varía Como Pueden Ver Fíjense En Esta Parte Varía Como En este Caso Bueno En este Caso Le Está Diciendo Que Sobre Vigas De Hormigón Pretensado Fíjense El Factor De Carga Interno Va a ser Para Dos O Más Fajas De Tráfico O Vigas Vigas Se Utiliza FI Igual A 0 596 Pero Fíjense Y tomen En Cuenta Que Es Para Puentes Sobre Vigas De Hormigón Pretensado Ahora Si En El Examen El Ingeniero Les Pide Para Vigas T O Vigas De Hormigón Armado Fíjense Aquí El valor De Factor De Carga Interna Varía Tengan En Cuentes Ese Detalle Mucho Cuidado Cuidado Que En El Examen Le Esté Pidiendo Vigas T Y Usted Esté Utilizando Ese Valor Basta Que El Inge Vea Ese Valor Les Va A Poner Mal Directamente Entonces Tomando En Cuenta Ese Detalle Que Le Estoy Mencionando 15 0,596 Entonces Sustituimos En F Acuérdense Que Estamos Partiendo De Esta idea Y Armamos La Primera Ecuación Que Sería Esta Ahora Para Resolver Esa Ecuación Con Dos Variables Necesitamos Una Segunda Ecuación Entonces Partimos De La Relación Con El Ancho De Vía Del Puente Como Pueden Ver Ese Valor De A Y S Tiene Que Ser Igual A Todo El Ancho De Vía Por si Acaso En este Caso Por si Acaso Yo estoy Haciendo El Eje O El Eje Claro El Ejemplo Del Del Proyecto Por si Acaso Que es Para un Puente De Cuatro Vías Y Y Tramo De 27 Metros Por si Acaso Entonces Entonces Hacemos Una 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 Relación A Otra Cosa Que me Estaba Olvidando Tengan En Cuenta Como Les Decía Que Ahorita Estamos Determinando La Separación Óptima Otro Otra Cosa Que el Ingeniero Se fija Bastante Es El Número De Vigas Por lo General Digamos Ese es Un Criterio Nada Más Por si Acaso Ese Criterio Por lo General Digamos El Número De Vigas Va A Ser Por lo General Como Les Digo Va A Ser El Número De Carriles Más Dos Entonces Como Primera Iteración Podríamos Decir Primera Iteración Vamos Asumir Un Número De Vigas De 6 Entonces Ya Para Armar La Ecuación Relación El Ancho De Vía Con Esos Valores De A Y S Va A Dos Vecis A Más Cinco Vecis S Fíjense Y Eso Va Ser Igual A Un Valor De 14.6 Fíjense Entonces Lo Lo que hacemos Despejamos El valor De A Y Directamente Lo pasamos A sustituir En la Primera Ecuación Fíjense Sustituimos Y Armamos La Ecuación De Segundo Grado Lo Lo único Que tienen Que hacer Ustedes Esto Lo Lo Colocan En su Calculadora Les voy a Botar Dos Valores Fíjense Y El paso Siguiente Es Y donde Tienen que Tener Mucho Cuidado Igual Es En adoptar Los valores Pongan Mi Fíjense Aquí Es 2.562 ¿No Ve? Entonces Yo Directamente Lo Adopto A 2.6 Luego Para hallar Mi Valor De A Sustituyo Este Valor En Esta Ecuación Fíjense Y Me Bota Un Valor De 0.8 Lo que Siempre Y lo que He visto Igual Muchos Proyectos Que Siempre Se olvida Es Verificar Esos Valores Por si Acaso Si o Si Tienen Que Verificar Esos Valores Tienen Que Verificar En Que Sentido Que Esos Valores Fíjense El S Igual A 2.6 Y El A Igual A 0.80 Les Tienen Que Dar Ese valor De 14.6 Por si Acaso Siempre Tienen Que Verificar Tengan En Cuenta Ese Detalle Una vez Que Verifican Que Esos Valores Están Correctos O sea Que Me Da Este Valor De Ancho De Vía El Paso Siguiente Es Verificar Si Mi Primera Iteración Está Bien O Mal Ahora Cuando Yo Me Doy Que Me Doy Cuenta Si Mi Verificación Está Bien O Mal Tienen Que Verificar Si Su Valor De S Más A Tiene Que Ser Menor A 3.6 Ahora ¿Por qué 3.6? Solo Y Únicamente Porque Si Se Tengo 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 Tomar En Cuenta La Influencia De Una Rueda Más En Ejercicio Si O si Tiene Que Tomar En Cuento La Influencia De Una Rueda Más Ahora Ahora El 3.6 Sale De Este Valor Fíjense 1.8 Más 1.2 Es 3 3 Más 0.6 3.6 Entonces Yo Al decir Que Que Mi S Más A Es Menor A 3.6 Me está Afirmando Que Mi Primera Consideración No está Tomando En Cuenta Esta Tercera Carga Por si Acaso Pero En El Caso Que A Algunos De Ustedes Les Salgan Valores Pongan 3.65 3.7 La Sumatoria De S Más A Automáticamente Ustedes Tienen que ir A una Segunda Iteración Donde Va a Tomar En Cuenta La Tercera Carga Por si Acaso Entonces Fíjense En El Caso Le estoy Diciendo En El Caso De Que Les Salga Un Valor Fíjense B S Más A Mayor A 3.6 En Ese Caso Fíjense Ya Tomamos En Cuenta La Tercera Carga Va a Ser S Más A Menos 3.6 Fíjense S Más A Menos 3.6 Fíjense Y Vuelvemos A hacer lo Mismo Que Hemos Hecho Hace Un Momento Fíjense Armamos La Ecuación Armamos Sacamos La Segunda Ecuación De la Relación Del Ancho De Tráfico O Ancho De Vida Como Quieran Decir Ustedes Sustituyen Y Generan Una Nueva Ecuación Fíjense Y esto Lo llevan A su Calculadora Y despejan El valor De S De Igual Forma Como Estoy Usando Los Datos De De Ese Ejercicio Digamos Me sale 2.543 Metros En ese Caso Yo lo He adoptado 2.6 Y De Igual Forma Me va A Volver A Salir Lo Mismo Como Pueden Ver En Este Caso Bueno Esta Por Demás Pero Como Les Digo Siempre Siempre Tienen Que Verificar Esto ¿Para qué? Para Ver Si 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 Su Primera Interacción Está Bien o Mal Tengan Mucho Cuidado No Si Hasta Aquí Alguien Tiene Alguna Duda Consulta Igual No Es Tan Difícil Es Aparte Lo Que Si Digamos El Detalle Es Esto Nada Más Y Es Lo Que El Barrio Se Confunde Incluso El examen La 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 Muchos Igual Y También Tengan Mucho Cuidado En Esto Lo Que Les Mencionaba Cuando Estén Adoptando Valores Recuerden Que Siempre Les Tiene Que Dar El Ancho De Vida Siempre 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 Tienen Que Tomar En Cuenta Ese Detalle No sé Si alguien Tiene Alguna Duda Consulta Por si Acaso Si esto Les cumple Entonces Le está Diciendo Que el Número De Vigas Que Ustedes Adoptado Está Bien Por si Acaso Y Por si Acaso También Igual Les Vuelvo A Reiterar Nunca Aumente Más Vigas Por si Acaso Nunca 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 Por si Acaso Porque Bueno Algunos Proyectos Que Yo He Visto A veces No Les No Les Cumplía Esa Condición Y Aumentaban El Número De Vigas Lo Cuál Está Mal Por si Acaso Si Ustedes Consiguen Algún Proyecto Pasado Y Ven Que Interacción Directamente Van A A Aumentar Vigas Por si Acaso Está Mal Ese Procedimiento Lo Único Que Tienen Que Hacer Es Considerar Una Carga Y Por Consiguiente Al Aumentar Al Considerar Una Carga Más Automáticamente Esos Valores Bajan Por si Acaso Bajan Está Está 100% Comprobado Que Les Va Bajar Siempre Nunca Como Les Digo Nunca Nunca Aumenten Vigas Nunca 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 No sé Si hasta aquí alguien tiene alguna duda Consulta Todo claro Lo que es Lo que es Esta parte Lo que es Separación óptima Y número de vidas Es Es esto Es esto Nada más Fíjense Eso Creo que Como les digo Eso Eso Les Pregunta El Antiguo Semestre El Ingeniero Y No sé Si Habrán Hecho Bien o Mal Esa Parte Ya Entonces Una vez Que Que termina Ya el Número De Vigas Fíjense El Número De Vigas Y La Separación Entre De De Las Mismas El Paso Siguiente Acuérdense Que nosotros Estamos Diseñando No ve El Diafragma No ve Entonces El paso Siguiente Es Es Dimensionar El Predimensionamiento De la Loza En este Caso Como Por si acaso En este Caso Específicamente En este Caso Como es Un puente Simplemente Apoyado Porque es Un puente De De 27 Metros Acuérdense Que para Puentes De Vigas VPR O Sobre Vigas VPR Pueden Ir Desde Los 20 Hasta 45 Metros Entonces En este Caso Está Dentro De Lo Que es Entonces Como es Un puente Simplemente Apoyado Fíjense Para Determinar El Espesor Hay Dos O Dos Ecuaciones Claro La Que es Para Puentes Simplemente Apoyados Y Tramos Continuos Para Lo Que es En Su Proyecto De Ustedes Hace Referencia A Un puente Simplemente Apoyado Nada Más En Este Caso Aplicamos Esta Ecuación Fíjense Determinamos Determinamos El Espesor Por si Acaso El T Que Determinamos Es Un T Mínimo Por si Acaso Entonces Bueno En ese Caso Me salía 0.224 Entonces Directamente Adoptado De 0.25 Si quieren Ustedes Puedan Adoptar 0.23 O 0.24 Ya Eso depende De ustedes Nomás Entonces Determinamos El Predimensionamiento De la Loza Y El Paso Siguiente Por si Acaso Igual El Inge Les pide Separación Entre Diafragmas Tengan Cuidado Que A veces El Inge Les pide Separación Entre Entre Vigas Y También Les pide Separación Entre Diafragmas Por si Acaso Tengan Mucho Cuidado En este Detalle Cuidado Que Se confunda Como pueden Bien Fíjense Si les pide Separación Entre Diafragmas Acuérdense Como este Es un solo Como es un puente Simplemente Apoyado Acuérdense Que siempre Pero siempre Siempre Va a haber Diafragmas En los Apoyos Por si Acaso Siempre 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 Entonces Partiendo De esa Idea Entonces En ese Caso Digamos Ya me ha adoptado Un número Diafragmas De 4 Fíjense Entonces Lo único Que he Hecho Para determinar La separación Dividí La longitud Total Entre Entre Mi número De vigas Menos 1 Por si acaso Y en ese Me salía 27 Entre 3 Y me salió Un valor Exacto De 9 Metros Y como Pueden ver Está dentro De lo que De lo que Es La separación Entre Diafragmas Por si acaso Por si acaso Como les Menciono Y les Vuelvo A reiterar Esto Puede Variar De 5 A 12 Metros Según El ingeniero Eduardo Y En el Florero Creo que Trabaja De 5 A 10 Metros Pero Yo les Recomendaría Nomás Que trabajen Entre 5 Y 10 Metros Así que Tengan En cuenta Ese detalle Igual Lo que les Estoy Mencionando Una vez Que sacamos La separación Entre diafragmas El paso Siguiente Es Calcular Las cargas Para lo que Es primero La primera Carga Que tenemos Que calcular Va a ser La carga Generada Por el peso Propio De diafragma Fíjense Acuérdense Que Para lo que Es El diseño De la superestructura El ingeniero Siempre Toma en cuenta Un peso Específico De 2500 Por si acaso Siempre Pero Pero Solo Y únicamente Para el diseño De lo que Es la superestructura Tengan en cuenta Ese detalle Entonces Calculamos El peso Propio Del diafragma Fíjense Me salía Un valor De De 5.625 Fíjense Por si acaso Igual Yo ahorita Estoy Utilizando La Denotación Del Del RFD Por si acaso Más que todo ¿Por qué Del RFD? Para que Vayan Acostumbrándose Porque Por lo que Casi en todos los diseños Que ustedes van a ver Todos trabajan Todos se diseñan Con el RFD Por si acaso Todo Todo Y es mejor Que desde ya Vayan Acostumbrándose Al DC A la simbología De lo que No De lo que Respecta De la norma LRFD Entonces Calculamos El peso propio Del diafragma La carga Siguiente Que tenemos que Calcular Es la carga Por la capa De rodadura En este caso Bueno Yo me he adoptado Un valor De 2200 Ahora Para calcular Acuérdense Que nosotros Estamos calculando La carga Que va a recibir El diafragma ¿No ven? Entonces Fíjense ¿De dónde Estoy sacando El valor De L Igual a 9? Fíjense Como nosotros Queremos Calcular Las cargas Que va a recibir El diafragma Lo que estoy Haciendo Es solamente Y únicamente Utilizar Las áreas De influencia Nada más Fíjense Como aquí Bueno Como aquí La separación Es 9 En todo En todo Mi En todo Mi tramo Y estoy haciendo El análisis De una viga Interior Digamos Eh Va a ser 4.5 De este lado Y 4.5 Del otro lado Entonces Sumando los dos Da un valor De 9 Pero acuérdense Que es el área De influencia Bueno En este caso Sería la longitud De influencia De ese De ese valor O claro El valor De F Es de la longitud De influencia Que está recibiendo El diafragma Por si acaso Entonces En ese caso Calculamos El Ya les había mencionado El peso propio Del diafragma Tomando en cuenta Tomando en cuenta La longitud De influencia Y De la carga Y de la carga Igual generada Por la capa De rodadura Igual Tomando en cuenta La longitud De influencia Calculamos Fíjense Y calculamos Eh Una carga Linealmente Distribuida Por si acaso Entonces Ya tenemos La carga Del peso propio La carga De la capa De rodadura Entonces La siguiente carga Que tenemos Que tenemos Que tomar en cuenta Es la carga Generada Por la Por la Carga viva Vehícula Entonces En este caso Como mi puente Tiene una longitud Mayor a A 12 metros Acuérdense Fíjense Mayor a 12 metros Automáticamente Para determinar Los máximos Esfuerzos Que se va a generar En todo En mi puente Automáticamente Ustedes Tienen que Hacer el análisis Con el Trider En el diseño Fíjense Fíjense Bien Eso tenga Mucho Pero mucho 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 Muy en cuenta Esto Entonces Eh Ubicamos La Cara vehicular En la posición Más crítica Para que se genere Los máximos Momentos O los máximos Esfuerzos O donde se van a generar Las cargas más críticas En este caso Como Como hacíamos En líneas de influencia ¿No ven? Colocamos La carga Sobre En este caso Donde se va Donde se va Donde 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 El diafragma Fíjense Acuérdense Que ahora Tratamos Un análisis Longitudinal Por si acaso Los apoyos Serían como Los diafragmas Para este ejemplo ¿No? Entonces Lo único que hacemos Colocamos la carga En la posición Más crítica Y Lo que tenemos Que hacer Es hallar El valor De F ¿El valor De F ¿Qué es? O ¿Cuál es El valor De F? Es la La carga Total Que va a recibir Ese diafragma Considerando Las Considerando La influencia De la De la carga Vehicular Por si acaso Entonces Para lo que es Este análisis De la carga Viva Vehicular Siempre Se toma En cuenta Los valores De la carga Pero para una Para un eje De llantas Por si acaso Como pueden ver Aquí Entonces Como nosotros Estamos tomando En cuenta Solo un eje De llantas Fíjense Esos valores Están disminuyendo No son los mismos Que es Por si acaso Fíjense Es la mitad ¿No? Por si acaso Entonces Eh Primero Hallamos Eh La reacción Que se va a generar Con esta carga Luego con esta carga Y con la cara Que se encuentra Directamente encima Del diafragma Entonces Eh Para la primera Reacción R1 Eh Calculamos P por B Sobre L En este caso Va a ser En este caso Por si acaso Estamos haciendo El análisis Para Para esta carga Por si acaso Fíjense Por ese es P Entonces Va a ser P Por esa distancia De B Sobre la longitud Del Sobre la separación Entre diafragmas Por si acaso Fíjense Y hallo Mi primera reacción En la que está Llegando a este lado Luego Hallo La segunda reacción Que se va a generar Con esta carga De P cuartos Fíjense Es la misma ecuación Fíjense El valor de B Por la longitud De Bueno Por la separación Entre diafragmas Eh Realizamos La operación Y me da un valor De 0,948 Tons Y Para la carga Que se encuentra O bueno Que va Que está Afectando directamente Al diafragma La reacción Va a ser igual A la acción Entonces Como les mencionaba El valor de F Que es La Pone la reacción Total Que va a recibir La El diafragma Va a ser Va a ser R1 Más R2 Más El R Fíjense A la suma De estas reacciones Y Posiblemente Me va a dar Un valor de F Igual a 11,995 toneladas Y Téngan en cuenta Que esta Es la influencia De las tres cargas O sea De la carga vehicular Sobre El diafragma Por si acaso Sobre un diafragma Por si acaso Tengan mucho cuidado En ese detalle Que les estoy mencionando Y Acuérdense Que En todo momento Estamos trabajando Con la carga HS20 O sea Con estas No si acaso Ahora Para la posición Más desfavorable Que va Que Va a variar Digamos Ya sea Para algunos Para lo que Digamos Para lo que A algunos les toque Un número Par de vías La separación Por lo general Va a ser Acuérdense Que la separación Entre vehículos Siempre es 1.2 Por si acaso Y la separación Entre llantas Siempre es 1.8 Entonces Como aquí En el tasa Que a algunos de ustedes Les salga Un número Par de vías La separación Siempre se va a generar Con esta idea Ahora esto De 0.3 Y 0.9 Se puede Si quieren Lo pueden hacer Ponganle aquí 0.9 Y aquí 0.3 Va a ser Y No importa Digamos A qué valor O en qué sentido Lo coloquen Digamos No importa Lo que tienen Que tener mucho Pero muy en cuenta Es esto O sea Desde aquí Va la idea Ponganle si a ustedes Les toca De dos vías Entonces va a quedar aquí Y en el caso Que sea cuatro Entonces ya Van viendo esto Por si acaso Y ahora Los que tocan Un número Un número Un par de vías Sí o sí Siempre Pero siempre Les va Siempre un vehículo Va a caer al medio Del centerline Fíjense Y acuérdense Como ya les había mencionado La separación Entre llantas Siempre es 1.8 Siempre Entonces Para lo que es No es la La posición Más desfavorable Siempre Va a ser a un lado 0.45 Y al otro 1.35 Por si acaso Siempre Siempre Tengan mucho Pero mucho Cuidado Incluso en los exámenes Tengan en cuenta Esto Si ustedes En la posición Más desfavorable No colocan Bien esto Elige Igual Y pone mal Por si acaso Tengan en cuenta Esto Entonces Una vez que Hallamos estas cargas Y el valor de F El paso siguiente Es Graficar las cargas Resultantes Sobre el diafragma Por si acaso Así les pide El ingeniero En el examen Cargas resultantes Sobre el Sobre el diafragma Para Para la modelación En el SAP Que les pide Así el ingeniero Ni bien Ni bien Elige Les pide Cargas resultantes Es esta Por si acaso Ahora Fíjense bien Lo que estoy haciendo Si les pide Para la Ashto Estándar Acuérdense Que la Ashto Estándar Toma Como carga Muerta A la sumatoria Del peso Propio Más La Carga O la Capa De rodadura Por si acaso Entonces Fíjense Sumamos Estas dos cargas Y eso Va a ser Carga Muerta Distribuida Te dan cuenta Igual Que esta Carga Es la Que va a recibir El diafragma Ya tengo Mi carga Muerta Lo que Faltaría Sería La 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 Carga Viva Ahora Acuérdense Que yo he Calculado El valor De F Pero para Un H S De 20 Por si acaso Y acuérdense Que siempre Que sea Ashto Estándar Acuérdense Que siempre Tenemos que Trabajar Con el HS 25 Entonces Lo único Que tienen que Hacer Ustedes Es multiplicar El valor De F Que se Genera Con el HS 20 Por 1.25 Y nada Más Y automáticamente El valor Que Han Calculado Ya se Vuelve Para el HS 25 Nada Más Y por si acaso Hagan Este Si hacen Con la Carga HS 20 Hagan Esto Por si acaso Ni más ni menos Como yo les estoy Mostrando Fíjense Y lo que Igual Se está fijando Mucho Digamos Es la Es la Separación Digamos De esta carga Respecto A A A A Las Vigas Principales Por si acaso Pónganle Aquí Ustedes Tienen que Colocarnos La Separación Entre Vigas Y aparte Y aparte Y aparte Y aparte Tienen que Calcular La Separación Respecto Al Diafragma A la Carga Por si acaso Por si acaso Tienen en Cuenta Ese Detalle Aquí No No A A Las Vigas Principales Por si acaso Si o si Tienen que Calcular Eso Si o si Incluso Para su Proyecto Les sirve Por el Echo De que Como Tenemos que Cargar Todo Al SAP Incluso Incluso Bridge O Al NIDAS Tienen que Si o si Saber La Distancia Si o si Por si acaso Así que Ese detalle Va a tener Mucho En cuenta Mucho Mucho En cuenta Entonces Colocando La Cara Viva Y También 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 Tienen que Calcular El Coeficiente De Impacto Por si acaso En este Caso Con mi Longitud De mi Puente Era de 27 Metros Mi Coeficiente De Impacto Es 0.23 Y como Este Valor Es Menos De 0.3 Entonces Está ok Ok Y Lo que Tienen que Hacer Ustedes Al Momento De Hacer La Modelación Una Vez Que Ustedes Ya Cargar Dos Caras La Cara Viva Y La Cara Muerta Y Al Hacer El Al Editar La O Al Colocar La Combinación De Carga Tienen que Tomar En Cuenta Esto Por si Acaso Este Valorcito Y Esto Al Momento De Definir La Carga Viva Vehicular Se Modifica Esto Por si Acaso Ya Sea Tanto En El Brick O En El SAP O En Donde Quieran Se Modifica Eso Tengan En Cuenta Esto Si Ustedes No Lo No Lo Toman En Cuenta Esto Cuando Hagan La Comparación De Resultados Van A ver Mucha Diferencia Así Que Tengan En Cuenta Ese Detalle Que Les Mencionando Cuando Ya El Diseño De Su Viga Fíjense Esto Esto Sería Para Para La Ashto Standard No Ve Y Ya Lo Que Sería La La Ashto El RFD Acuérdense Que Siempre Pero Siempre Tienen Que Tomar En Cuenta Una Carga Distribuida Siempre Acuérdense Les voy a mostrar Esta Parte Siempre Tienen Que Consider Una Carga Distruida Y Acuérdense Que Esta Cara Se Distruye Longitudinalmente En El Puente Longitudinalmente Escuchen Bien Entonces Volviendo Al Ejercicio Entonces Incluimos El Análisis De La Cara De Carril O La Cari Distribuida Entonces Volviendo Otra vez A En Ese Caso Tenemos Otra vez Que Tomar En Cuenta La La Longitud De Influencia Fíjense Y Pero Pero Más Antes Primero Tenemos Que La Carga Por Superficie Que Está Sobre Todo El Puente Acuérdense Que Esta Carga Es Linealmente Distribuida Pero Para Hacer El Análisis Específicamente Para Ver Cuánto De Carga Va a Recibir El Diafragma Tenemos Que Sacar Una Carga Distribuida Sobre Superficie Entonces Volviendo A Lo que Es El Ejercicio Lo que Tienen Que Hacer Ustedes Es Dividir Esta Carga Entre El Ancho De Vía Acuérdense Que El Ancho De Vía Para Bolivia Es 3.65 En Ese Caso Me Da Un Valor De 0.261 Toneladas Sobre Metro Cuadrado Y Como Este Valor Es Menor A 0.32 Toneladas Sobre Metro Cuadrado Ustedes Automáticamente Tienen Que Adoptar Ese Valor Por Si Acaso Y Si O Si Tiene Que Estar Este Cálculo Así Ni Más Ni Menos Como Les Estoy Mostrando Porque Como Como Ya Les Dijo Les Dijo En Clases Él No Quiere Ver Resultados Y Directos Si Tienen Que Hacer Este Procedimiento Si Ustedes Colocan Directamente 0.32 Les Va a Poner Mal Estoy Diciendo Así Que Tengan En Cuenta Ese Detalle Que Les Estoy Mencionando Entonces Ya Para Determinar Ya La Carga Que Va Va Recibir Directamente El Diafragma Lo Único Que Hago Solamente Es Multiplicar A Q Por La Longitud De Influencia Fíjense Y Me Sale Un Valor De 2880 Kilogramos Sobre Metro Y Fíjense En Este Caso Para Lo Que Es El Diseño Del RFD 9 Aquí Aquí Ya El Método Toma En Cuenta Ya Las Cargas Por Separado Por Si acaso Entonces En Ese Caso Fíjense Mi Carga Generada Por El Peso Propio Va A Ser 5625 Y La Carga Generada Por La Capa De Rodadora Va A Ser 990 Fíjense De Igual Forma Aquí Tienen Que Tomar En Cuenta Igual A Lo Que Les Mencionaba Hace Rato Sobre La La Separación De De Cargas Fíjense Eso Es lo Único Que Me Falta Aquí En Ese Lado Y Tienen Que Tomar En Cuenta La Carga Distribuida Fíjense A ver Una Dos Tres Cuatro Cargas Están Tomando En Cuenta Aquí En El Estándar Son Solamente Dos Cargas Que Toman En Cuenta La Carga Muerta Y La Carga Viva Nada Más Fíjense Y Aplican Esto Y Ahora Lo Que Es El RFD Fíjense Están Tomando Una Dos Tres Cuatro Cargas Y De Igual Forma Cuando Ustedes Realicen La Modelación En Los Programas Si O Coeficiente De Impacto Acuérdense Que Para Los Análisis De Todos Los Estados Críticos O Estados Diseño Lo Que les decía En la Primera Clase Para La Análisis De Todos Los Estados Límites Siempre Se Toma En Cuenta Un Coeficiente De Impacto Del 33% Por si Acaso Y Acuérdense Que Esta Carga Solo Y Únicamente Afecta A Las Cargas Vehiculares Nada Más En Este Caso Solamente Va Como Le Decía Va A Afectar Solamente A La Carga Vehicular Y Ustedes Al Momento De Hacer La Modelación O Al Momento De Determinar Las Cargas El Programa Por si Acaso Les Pide Este Valor Por si Acaso Quedan En Cuento Ese Detalle Por eso Igual Les Haciendo Calcular Esto Para Cuando Usted La Modelación El Programa Y Ya Calculen Su Momento Último Y su Cortante Última Tomen En Cuenta El Impacto Fíjense En Ese Caso Ya Para Lo Que Es El Diseño Del Diafragma Con El Método Con El Método ASTO O El RFD Va A Ser 1.25 Del Peso Propio Más 1.5 De La Carga Generada Por la Capa De Rodadura Más 1.75 De La Carga Viva Más El Impacto Por si Acaso Eso Eso Termina Esto Ni Más Ni Menos Háganlo Así Su Proyecto Fíjense Con Esas Cargas Y Les Vuelvo A reiterar Lo Que Aquí Falta Sería La Separación O Claro La Distancia De Entre Sus Principales Hacia La Carga Por si Acaso Eso Es lo Que Pero Yo Les Estoy Diciendo Que Tienen Que Aumentar No Y Eso Sería No Si Alguien Tiene Alguna Duda O Consulta Respecto Esto Como No Es Nada Difícil Lo Que Si Tal Vez Digamos Va Haber Un Poquito De Complicación Digamos Es Al momento De hacer Estas Cargas En El Libro Está Pero Está Mal Por si Acaso Esta Parte Lo Que Es Bueno Lo Que No Para Para Lo Que Está Para Terminar La Combinación De Cargas Está Mal Por si Acá Le Estoy Diciendo Cuida Que Que Cometan Ese Error Porque Si No Le Va Sale Cualquier Valor Y Va A Diseñar Así Como Sea Que Tengan En Cuenta Ese detalle Que Les Estoy Mencionando Para Que No No Tengan Valores Incoherentes Y No Si Igual Diseñando Cualquier Cosa No Sé Si Hasta Aquí Alguien Tiene Alguna Duda O Consulta Hasta Aquí Tiene Que Llegar En Sus Proyectos No Por si Acaso Hasta Estándar Y Hasta Y Ni Más Ni Menos Como Yo Les Estou Mostrando Alguien Tiene Alguna Duda Consulta Si Esa Carga Distribuida Es De Canto A Canto No Va Si Es De Es Sobre Todo El Paz Animal Como Claro Como Cual Entonces Este 2008 2880 Esta Carga Es la Que está Recibiendo El Afragma Por si Acaso Acu Por qué El Afragma Porque Tienes Tomar En Cuenta Que Ahorita Estamos Haciendo El Análisis Mediante Longitudes De Influencia Se Podría Decir Es Lo Mismo Que Hacíamos En Metálicas Bueno No Se Han Lleva Ustedes Con Caballero Pero Ubíquenme Que El Ingeniero Para Pongarle Para El Diseño De Una Columna De De Bueno Bueno En el caso Mi parcial Me ha preguntado Diciendo Una columna Con Con De Con Columna De Estructura Metálica Y la cuestión Que tenemos Con las áreas De influencia Pues Lo mismo Es Como aquí Ya tenemos La separación Entre Diafragmas Acuérdense Que son Diafragmas ¿No? Por si acaso Diafragmas Piense Aquí Este 27 metros Es la longitud De mi puente Y aquí Esto es la separación Entre Diafragmas Y acuérdense Que nosotros Queremos Lo que Lo que Todo 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 ese Procedimiento Es Determinar La Las Cargas Que estás Recibiendo Recibiendo La El Diafragma Por si acaso Por si acaso Les decía Que es como Utilizar áreas De De Influencia Bueno En ese caso No es un área Son longitudes Por eso Les hacía Multiplicar Por 9 Por eso De tal forma En este lado De lo que es No ve De la cara Distruida Que está Recibiendo El diafragma Me salió Un valor De 2880 Ahora Por si acaso Eso les va a variar A todos ¿No? Por si acaso No todos Les van a sacar El mismo valor Porque Porque algunos Ponganle Les va a salir La separación Entre diafragmas Les puede salir 8.5 Les puede salir 7 metros O incluso Algunos 10 O 9.5 Digamos O sea Eso va a variar Por si acaso Pero O sea El concepto Digamos El concepto El concepto Digamos El diseño Es Parte Digamos De la De lo que es Las áreas de influencia O sea Estamos determinando Las caras Que está Recibiendo Recibiendo Directamente El El diafragma Por si acaso Eso sería ¿No? Si alguien más Tiene alguna duda O consulta Pregunten ahora Porque Yo creo que El Inge La otra semana Ya va a acabar Lo que es El diseño De losas Que es muy sencillo Y losa Con es viaje Y Yo creo que Les va a dar Dos o tres A lo mucho Un mes Para que Terminen sus proyectos Así que Sería bueno Que ya vayan haciendo Esta parte Lo que es Demasiadamente sencillo Igual Lo que es Diafragma Es lo más sencillo Donde se van a tardar Más va a ser En En lo que es La tarilla Porque es Esto si es Re largo Re Re largo Pero Ya Lo que es Diafragma No sé si alguien Tiene alguna duda Consulta ya Para acabar En la parte De la armadura Para los planos Ajá Bajo Que norma Nos guiamos O con la ACI No más Claro Con la ACI No más Es por si acaso Por eso yo les decía De que De que Tienen que saber Bien Hormigón 2 Por lo que Todo 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 Lo que es Diseño Digamos Es hormigón Bueno Por lo general Se diseña Con el ACI Por si acaso Lo único Digamos Donde Bueno Como están viendo Ustedes Es en En la terminación Del momento último De diseño Que es donde va a variar Digamos Porque acuérdense Que el ACI Pónganle Es 1.2 De la carga muerta Más 1.6 De la carga viva ¿No ven? Para determinar El momento último Cortante último Mientras aquí Lo que es ya Diseño de puentes Ya varía Fíjense Tanto Pónganle ya Para el estándar Es esto Y para el RFD Es esto Es de ecuación Pero en sí Digamos ya Cuando ustedes saquen Las Los momentos Los momentos Últimas Todo Todo Diseñan Con la ACI Por si acaso Todo Todo Y eso está en el libro Por si acaso Vamos a ver Dónde está Fíjense Por eso no Tampoco es que No Por eso igual No les estoy mostrando La Lo que es diseño Porque Como les mencionaba Es netamente ACI Ni más ni menos ACI es A ver Dónde está Como pueden ver Aquí en el libro Está la La parte de la modelación Pero lo que está mal Aquí es la determinación De las Combinaciones de carga Por si acaso Pero yo les estoy diciendo Que está mal Corrijan Esa parte Porque si no Les va a salir Cualquier valor A ver Creo que está Dónde está El diseño Creo que no está Sí, sí En el libro No está Sí No hay El diseño Pero como les digo El diseño Es netamente ACI Sí Ni más ni menos Es el ACI Sí No hay Sí El ACI Es por si acaso No sé si alguien Más Sin alguna duda Consulta Por si acaso No sé Como es diseño De De Diafragma Tienen que hacer El diseño Para Para corte Para Para momento Y también Tienen que determinar La altura O la La armadura De piel Por si acaso Y eso Para determinar La armadura De piel Si no me equivoco A ver Dónde está Creo que eso No hay No hay en el libro Eso Sí No hay eso Pero Pueden guiarse Con el Ah Dónde hay un ejemplo Aquí creo que está Fíjense Aquí está Con eso Se pueden guiar Por si acaso Fíjense Aquí ustedes Ya tienen El momento Último Calculan Esto De sus Programas O de sus Modelaciones Calculan El momento Último Y la cortante Última Fíjense Por si acaso Está en la Página 612 Lo que les estoy Mostrando El diseño Ya Lo que tienen Que hacer Diseño A flexión Como pueden ver Fíjense Son las ecuaciones Del ACI En lo que Ya todos Conocemos Lo único Que va a variar Digamos Respecto De una norma A otra Va a ser En la determinación Del acero mínimo Igual está Está en el libro Fíjense Calculamos Aquí La armadura Principal La armadura Mínima Y la armadura De piel Fíjense Y lo que es Diseño De corte Lo mismo Fíjense Ni más ni menos De lo que hacíamos En hormigón En hormigón 2 Está explicadito En el libro Por si acaso Fíjense Esto Lo que les estoy Mostrando Es del RFD Por si acaso Si ustedes Quieren ver Del standard Fíjense Vean Aquí varía Un poco Pero solo eso Nada más En lo que De lo que es La determinación De la armadura De piel Es lo que Es lo que Únicamente varía Nada más Respecto al RFD Luego lo que es Diseño Del De la armadura Principal Es más ni menos Lo mismo Fíjense Lo mismo Nada más Fíjense Calculan Los momentos La cortante Y fíjense Ve Son las mismas Ecuaciones Ve El acero mínimo Calculan lo mismo El acero máximo Verifican Que esté dentro Del límite Y Pasan al diseño Fíjense Tanto Y acuérdense Acuérdense Que Que Se va a generar Un momento positivo Y un momento negativo Por si acaso Por eso que hay Un acero principal Positivo Que va a ser aquí abajo Y un acero Principal Negativo Fíjense Tengan en cuenta Ese detalle Me están mostrando Por lo general Yo lo que he visto De proyectos pasados No hacen eso Bueno No sé Lo que yo conseguí Cuando ya estaba Llevando la materia No tenían esto Bien Bien hecho Pero luego Me fijé en el libro Y pucha Solamente era Ojear nada más Pero Como les digo Tanto el diseño De los diafragmas Para Para Con la norma Ashto Standard Y el RFD Ambas Se diseñan Con la ACI Y Lo único Que va Es en la determinación De la armadura De piel Nada más Porque La Ashto El RFD Tiene Otras consideraciones Respecto a La A la A la Standard Por si acaso Pero En si Digamos El diseño Es netamente Lo que hacíamos En Enormidos Así que No Como les digo El único dilema Es En 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 El cargado O en la Determinación De las Combinaciones Eso El libro Está mal Por si acaso Pero Yo le estoy Diciendo Tienen que Tomar en cuenta Esto Los coeficientes De impacto Si no Les va a salir Cualquier cosa No sé Si alguien más Tiene alguna duda Consulta Como pueden ver No es Lo que es Diseño de Diafragma No es Nada Nada Difícil Es un poco Moroso Por el hecho De que Tienen que Hacer a mano Obviamente Pero En si Digamos No es No es Nada Del otro mundo Igual En sus planos Igual De Tiene que estar Bien Hechito La distribución De aceros Su Armadura Principal Negativa Positiva Todo eso Tiene que estar Bien detalladito Nada más No sé si alguien más Tiene alguna duda Consulta Ya para Ir acabando Ya la otra semana Vamos a tener que hacer Lo que es Lo que es Alcantarilla Como pueden ver Es Demasiadamente Largo Pero Tampoco es Nada del otro mundo No sé si alguien más Tiene alguna duda Ya Para acabar Así ya les tengo que pasar ¿No? El Los archivos A ver Les voy a pasar Por si acaso De la clase De hoy día Los dos PDFs Y Lo voy a habilitar Media hora Por si acaso Más que todo Por el hecho De que Que es un premio Digamos Para los que asisten Siempre Lo que me estaban pidiendo Eran Los proyectos Pasados ¿No? Ahorita igual les paso Eso Para que vayan Descargar De la clase De la clase Y Dos De la K Gracias por ver el video.